bueno aquí estamos que vamos a hacer los regalos dice bueno pues este solo vamos a ver verdad porque la mera raya es la que lo tiene que abrir no puede abrir el bebé bueno pues si a cuando nazca para que vean así si pongamos la mesa bueno pues vamos a ver saque Norma y luego pregunte quién le regaló eso que emoción son los primeros trapitos primera ropita verdad era emoción pues no sé quién me dio esto pañales ay los pañales pañales de veras si que la mamá no tenía agárralo con dos manitas yo su tía Cristi ay que lindo pollito yo su tía Cristi pero tiene su gordito también ah si es que ella dijo que iba a salir un pollito un pollito vamos a vestir miren ay Dios y estos son cabal de recién nacidos y esto yo creo que esto es para darle a comer no es una paca es un hombriguero es un hombriguero es un hombriguero es un hombriguero ay 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 hazme lo dirigen ustedes porque yo no sé de eso yo pensé que es una de esas tangas que traen una ninapita muestre el segado quien dio esto diga Juli si este quien lo dio yo a la Marisol Marisol dice Marisol dice Marisol esta manchada ay siéntense porque no hay bueno vamos a ver ahí todo lo que se quede en la cámara uy asiste aquí yo no miro yo no miro yo no miro yo tampoco miro miren ella yo tampoco miro bueno este dijo que es Marisol Marisol me dio esto ay Dios que lindo que lindo ah pero traes un pantaloncito también y una abrazadita que bonita y una abrazadita este que fue ah fue mi cuñada ay ay que bonito que lindo que bonito que lindo gracias Marisol este este mi mamma mi mamma mi mamma vean el obsejo que le dio su bisabuelo ay que bello de nube ella lo dio este ah este lo dio como hay como tres regalos que le dio su bisabuelo como hay como tres regalos que le dio su bisabuelo de piolindo que bonito que bonito gracias gracias este este si ya se quien lo dio su bisabuelo mi mamma la doña Dora su mamma fue si pense que mi mamma no sabe nada así si la sabierta lo que le regaló mas grande de ahí eso es cierto el que trae todo jabalí adentro dijo Maynus ay miren ay que bonito que bonito que bonito miren te puso rosadito ¿me vas a pasar en la casa? miren me voy a venir a ver y antes ¿quién lo dio? ¿quién lo dio? ah fue Mari gracias Mari ay que lindo traen gorritos y guantes en serio ay así como está este aquí ay miren es la pía que lindo su gorrito ya no eres Navidad Norma ¿viste? gracias Mari este Sandra la pía Sandra la pía Sandra se dice la pía Sandra pañalitos ay verdesitos viene algo bien bonito no lo quieres acá ay ay que lindo y esas colchitas son bien bonitas bien suaves viene enorme que chiquitillo ay dios ay santo ay que chiquitillo miren que enorme chiquitillo ¿quién es ese? ¿quién es ese? yo 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 la tía ¿quién es ese? ya ella me trajo uno para que no lo jeen ajá ay si fue que lindo uno de Mickey Mouse y su gorrito gracias Lenny ay viene yo sí sé que es esta es pajuela esa es pajuela chiquitillo y viene ¿quién dio este? no mamá jajaja esta es la abuela lo dio la parte de papá ¿verdad? es mi mamá es de ella Marta más allá es de ella Marta y ahí trajo ella dos colores tanto que viene no lo puede encontrar no lo encuentra vamos a ver ay qué bonito esa frazada miren qué lindo ay miren viene de un color pollito miren qué bonito y la mudadita del amarillito ay que grande para que lo lleve al río grandes calcetines hoy sí ya se puede decir calcetines porque ya saben no hay más que va sí miren ajá gracias doña Marta ahí está ve sus regalos son bonitos otra a ver si me queda ajá bueno el de la otra abuela el de la otra abuela esa es la otra abuela el de la otra abuela abuela que abuela 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 ella pues no como no salía me ayudan mis brazaditas que no me pasa adelante va de una gallina ya se la pidió a menos una gallina tan lindo gracias mamá qué bonita sí lo importante es va de grande corazón ¿verdad? así es ajá es que son iguales las bolsas ya lo dio ay qué bonito el color este es de la bisabuela de la bisabuela mire el color de nube ve ve mire trae sus guantes voy a Norma ve hasta brincó también de la emoción él también bueno aquí hay otro eso sí la rosa ay doliendo esa es la tía rosa ay qué mello ay gracias mire qué elefante igual ve y la última y eso ¿quién lo dio? a ver este ¿quién lo dio? ah mi cuñada ay se la va para mi cuñada ay una frasadita gracias y viene el más importante más grande y por eso y por eso la dejó la última ya está sentada la llanta es la que es la que es la que es la enorme emocional ella solo ella quiere ver y se le cayó no le caben las manos ay Dios pero no se le cumplió ay Dios ella solo de nena traía ve el blanquito sí el blanquito sí se lo puedes poner sí va a estar en la casa gracias pues a todos va que me regalaron mis regalos gracias pues como dije en verdad pues es algo muy bonito verdad que es primera sopita que 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 les regalaron verdad yo les agradezco pues que dejaron de comer tal vez o comerse algo a ver qué por compartir esto verdad con nosotros muchas gracias les agradezco de todo corazón igual a mi familia familia por parte de del papá verdad y por también por las tías de él gracias por asustir pues se les agradece verdad y igual gracias a mi familia también que me acompañó en este día tan importante pues ahí están todos los regalos no sé qué hago lo voy a echar o qué lindo no ya no lo sé ya no solo guardé las bolsitas nada más de recuerdo y al final cuál nombre le pareció más bonito de veras o qué nombre piensa usted ponerle sí gracias cuíalo todo por su ni ya me ha dicho se cae delante pues el el que yo dije Liam y se espriando David David no dice ¿Cómo estás el teléfono? Liam Isaac Liam Abriel Liam Rondolfo 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 Liam Javier 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 El padrino Maynor va a padrinar ¿Cómo es? Tiene que ser apoyo Ay, me tengo algo en aquí Dejamos enseguida por aquí